...aspectos importantes tomados en cuenta por su santidad para poder obviamente otorgar este cargo. Y en Huehuetenango, en donde él ejerce su labor pastoral como obispo, la alegría fue inmediata. Vamos a ver lo que sucedía allá en el occidente del país este domingo en la mañana. Tras darse a conocer que Monseñor Álvaro Ramazzini, de 72 años, fue electo por el Vaticano como nuevo cardenal, los fieles católicos del departamento de Huehuetenango mostraron su alegría por este acontecimiento histórico en una misa en el convento parroquial de la Iglesia Catedral Inmaculada Concepción, brindada por el padre Selvin Alba, debido a que Ramazzini se encontraba en el municipio de Petatán celebrando una misa por la jornada de oración por los migrantes. Estamos con mucho regocijo en el corazón por este nombramiento, por esta distinción que el Papa Francisco ha hecho hacia nuestro obispo y de alguna manera a la Iglesia en Guatemala. Estamos realmente convencidos de que este nombramiento, como el mismo Monseñor Álvaro ha dicho, es una oportunidad que Dios le da para que él pueda seguir en el servicio de Dios, especialmente de los más pobres y necesitados. En la misa se encontraba su progenitora, Delia Mercedes Imieri de Ramazzini, quien se mostró contenta por esta noticia y esto manifestó. Entonces él me dice, no mamá, lléveme al seminario. Yo lo dejé ahí y cuando él salió me dice, mamá, me aceptaron, feliz salió. Los fieles católicos mostraron su alegría y a la vez tristeza debido a que según ellos aún no se sabe si el nuevo cardenal continuará en este departamento. Estamos muy emocionados, muy contentos, pero también estamos con una gran incógnita porque no quisiéramos como miembros de la Iglesia Católica y especialmente de Huehuetenango perder a nuestro monseñor. Le tenemos muchísimo cariño, sabemos que es un gran líder. En Huehuetenango reporta Daniel Méndez.